No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño Pero algo hay de fiel oír y tendré que confesarlo Yo no puedo darte lo que quieres porque soy guerrante Y que me trajirá locamente el sentido de un beso al que llevaba la unidad terrestre Y eso me hace equivocarme una y otra vez Es tan fácil como comprender el principio del universo ¿Cómo conservar la nieve entre las plazas del incendio? Y no puedo cambiar Será que soy muy viejo Ya no puedo darte lo que quieres porque soy guerrante Mi cabeza gira locamente el sentido del universo al que llevaba la unidad terrestre Y eso me hace equivocarme una y otra vez Yo no puedo darte lo que quieres porque soy un grande Mi cabeza gira locamente el sentido del universo al que llevaba la unidad terrestre Y eso me hace equivocarme una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez